Bueno, parece que ya van a empezar, tenemos a Samus Zero contra, ¿cómo se llama? Ah sí, Corrin, porque a nadie no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues vamos allá, empieza la partida ya, rapidito, tenemos aquí a Ultra que juegue contra Victrox o Víctor, ya no sé cómo llamarlo. VCTrox, llámale Víctor. VCTrox, vale, pues tenemos así el campo de batalla, luego lo cambio, sí, que no me informa de que tu tag de Twitter se supone que está movido, pero bueno, da igual. Vaya movida, vale, muy bien jugado a Samus. Vale, bien, bueno, como íbamos diciendo, porcentajes muy igualados entre ambos contrincantes, la verdad es que está siendo una partida bastante igualada, pero bueno, por muy igualada que esté, aquí no puede haber empate, aquí solo puede ganar una persona. Estoy viendo que Víctor está intentando respetar lo máximo posible, que si con el Zair, que si con, vaya, con movimientos de rango, el tema de todos los aéreos de Corrin, que bueno, a mí me parecen bestiales, o sea, creo que tiene un poquito de ending lag, de lo que recuerdo de Corrin, creo que tiene un poquito de ending lag, o sea, puede tirar varios a la vez sin ningún problema, puede extender combos bastante sencillos, menudo. ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía, vaya fústul, Víctor! No, no te has cambiado. Lo que nos han comunicado, los nombres están cambiados, supongo que será de... Supongo que será de los nuestros, ¿no? Es que Víctor... ¡Claro! Vale, sí, es verdad, vale, disculpad, disculpad. Vale, nada, que acabamos de ver que los nombres, los nicks están cambiados, están al revés. Están al revés, sí, correcto. Lamentamos la... Lamentamos la... La incidencia. La incidencia, el error de cálculo. Vamos a terminar, vale, perfecto. Vale, en teoría, ya está todo bien. Ya está. Vale, disculpad ese pequeño fallo, seguimos con la partida. Que, por cierto, pues ellos... Parece que están... Sigue esto un poquillo. Quizás hubiese hecho estar ahora mismo aprovechando bien esa ventaja. Sí. Sacándole ese 90% a la corning de Kaikuga. Y es lo que he dicho antes... ¡Uh! Ha castigado ese... Ese Spiral Knight, no sé lo que era... Con... Con una B. No sé si le ha hecho a Autosheed o si directamente se ha esperado. Creo que se ha pillado a Autosheed, sí. Creo que ha esperado el landing para castigarle con una B. Ya sabéis, uno de esos a B que matan bastante. Y que son muy buenos en escudo. Digo. Y vaya, que sale medianamente rápido. O sea, que es que el de Zero Switch... Yo diría que es uno de los mejores del juego. O sea, mata, sale muy rápido. Sale muy rápido, sí. A lo mejor te puedes escapar al ser multihit, pero... Quizás se hace una SDI muy buena. Sí. Quizás. Pero quitando eso, bueno. Bueno, sí, que es un movimiento muy bueno. Y aquí, en el momento en que estamos narrando nosotros el app de Zero Switch... Kaikuga le hace un... ¡Salta madre de Dios! Le ha leído el rol y le ha castigado un FPS más que encima le ha dado en el típer, le ha dado en la parte fuerte y se la ha llevado a poquísimo porcentaje, a 80 y algo, creo que era. O sea, el buen pinchito, como dice... ¡La puntita! Como dice nuestro compañero. Ahora mismo están los dos bastante even y a Kaikuga le está dando un poquillo de miedo a entrar. Porque sabe que es que cobra, que es que cobra muchísimo. ¡Uy, buen salto! No, pero Víctor está espabilado. Le agarra y lo manda para afuera. Porcentajes muy igualados. Esto está rojo, amigo. Solo por 0,2 décimas. Bueno, ahora 3,6. Ah, no, ya está. ¡Uy, ahora mismo Víctor! ¡Uy, se ha tirado por todas Kaikuga y se lleva ese primer game! La contagia del COVID con esa ala de murciélago. Digo. Pobre Víctor, no está vacunado. Que aún así yo iba a decir todo esto. Me han dicho que los tags estaban cambiados, pero es que me acabo de dar cuenta que es que el que está al lado, el tag que está al lado de la cámara de Víctor es el de... Y también las cams también. Es que, claro, me habéis confundido un poco, entonces no os confundió a nadie. A ver, ya está. Estaban mal los nombres y luego estaban mal las cams. Sí, sí, pero esto se cambia las cams y supongo que... ¿Tienes una cosa para copiar o no? ¿Tienes cambiar una por otra? No sé cómo va. No, no, ahora mismo no recuerdo muy bien que la era. Ve preguntando por ahí. Y poco más. Bueno, ¿cómo ves tú a...? Hombre, yo me esperaba que... A ver, sé que decirlo todo. Kaikuga ya era top 10 de Málaga, o sea, ya era un chaval que mantenía su posición muy bien y visto, se mantenía un poquito al margen, ¿no? Vea que han venido aquí a cambiar las cámaras. Que raro. ¿O no? Porque hay que moverla, ¿no? A lo mejor. ¿Qué? No, no. No, no. Como que no la detecta. ahora ahora vale ya está todo bien no perfecto vale perfecto pues hacemos la transición y parece que ya está todo bien vale disculpad esa pequeña interrupción es que estábamos reajustando las cámaras para que estuvieran acordes a los tags era nuestro primer día lo siento pero bueno vaya estaba no nos hemos perdido mucho no simplemente ambos han subido mucho el porcentaje estaban y bien y de repente porque juega aprovechado con ese váquer y le ha quitado la primera es toca a veces troc de momento parece que cada vez que siga manteniendo esa ventaja aunque quizá no por mucho tiempo quién sabe porque he visto tampoco es que se esté quedando atrás y mucho lo vemos ahí con ese va que ya quitándole esa esto va a querer ese movimiento aéreo hacia atrás y como está aprovechando el test chase o sea lo fuerza está ejerciendo una presión bastante yo diría bastante decente victor ahí lo vemos de nuevo que esta vez no le ha salido también pesado que iba a hacer el roll out y ha sido al contrario y que ha esperado ahí ese ese air dodge para intentar aprovechar un efecto más y no ha salido y va por todas he visto no no quiero perder vida no quiere perder es esto digo lo ha matado a poquísimo con ese váquer va a tener que remontar ya cuanto antes sino visto a aprovechar muy bien esa ventaja y va a empezar a sacar porcentaje como vaya como un diablo ahí está ya que va a hacer ahora dependiendo de cómo aprovechar ahora mismo el extra no lo consigue le ha intentado leer un ataque con esa contra ahí está se esperaba a lo mejor algún váquer o algún file para aprovecharse con inter pero no yo diría que no se esperaba este combate por parte de victor y y está tratando muchísimo con esta esto madre mía vaya rar ver madre mía sí señor se ver es muy rápido ese váquer es muy rápido ese ataque hacia atrás o sea ha hecho ha hecho un air y lo ha aprovechado con ese váquer para terminar la stop ha hecho un sprint y luego ha dado media vuelta salto y váquer no ha sido algo así y creo que ha sido algo así ha sido algo así vaya que es que eso es un rar va a ir para ha despertado vc trox ha venido a decir estoy aquí y no me vais a sacar yo quiero avanzar a la ronda 2 quiero cargarme a quien sea para pasar al top 8 bueno al top 16 luego viene el top 8 y toda la historia bueno ya advertimos que esto era y va a ser una partida bastante igualada así que bueno y por ahora lo está siendo bastante bastante igualada pues si yo no me esperaba que fuera tan bien y de hecho victor a vc trox ha venido aquí a decir la cuba el top 10 me pertenece a mí voy a ser yo el que tome ahora mismo el de el liderazgo bueno y que nada empezamos la parte la tercera y última partida el han decidido está en en battlefield si yo creo que por el tema de los aéreos y tal yo creo que la cuba quiere extender a lo máximo posible su ventaja que victor no tenga no esté cómodo no quiere darle esa comodidad ya lo vemos que vaya le ha sacado de unos cuantos aéreos y ese no sé si ha sido va que lo que ha sido ya le lleva sacando vaya casi un 100% claro buen salto esquivando el proyectil esa agua electrificada está manteniente está manteniendo mucho al margen a victor con este con esos backers pero victor consigue salir de esa situación de led strap aprovecha el tech case y hace un no me vas a decir que esto está igualado pero no me vas a tintear ha dicho que hay que no me vas a tintear estoy aquí yo voy a mantener mi puesto voy a ganarte están dándolo todo vaya los ambos jugadores 20 29 esta es todo que está siendo muy igualada a los jugadores de car nadie porque como alguien como uno de los dos a tercer que van a recibir mucho mucho daño y eso es lo que no quieren vaya que yo no me esperaba que sinceramente quizá lo mejor en el game 2 o game 3 uno de los dos iba a tomar la ventaja a lo bestia pero esto es tan increíble para ser una ronda 1 sinceramente es un enfrentamiento bastante interesante si si desde luego vale aprovechado no le ha amedrentado en absoluto el meteórico de victor exacto y aprovechado con ese bar que la ha quitado para mí como mata el váquer de corrin es impresionante hay esa pique que no lo ha castigado no pero vaya que mientras él mantenga la calma y aproveche esa ventaja todo va a ir bien de hecho ya tiene ese 41% le va subiendo casi 60 es impresionante se le despierta el dragón interior a que digo está aprovechando muy bien las herramientas de corrinas bastante bastante hay enlace pero no se lo va a comer está están haciendo muy buenos que taps en general no se le están golpeó ha intentado la de antes ha intentado leer un un rol un posible rol no ha conseguido y víctor vuelve a tomar el escenario está intentando está respetando muchísimo a acá y cuál sabe que si entra sabe que si entra tiene peligro pero consigue quitarle esa segunda stock con el váquer se está tan ansiada stock porque ya estamos en la última señores ya está en la definitiva lo que pasa aquí decide qué va a ocurrir en el set quién pasa ronda 2 y quién pasa a luce que cuba tiene muy poco porcentaje pero víctor podría entrar con cualquier combo y subir la porcentaje de la espuma muchísimo cuidado que en cualquier momento víctor hace alguna trama con el nera va que ronera a la un b y eso podría haber matado creo yo sí pero no tiene apenas en la y ha logrado escudar ese tiempo dios santa madre de dios se lo lleva cae cuba ha vuelto a leer ese rol y lo ha matado con ese fe es más con la puntita otra vez y el set y salvo al interior pues nada verdad que ha sido un buen set